Hay por buscar la flor camarada Yo entré en el jardín y me vino ahí Y por buscar la flor camarada Y me encontré a la vida Esa es la flor que yo buscaba Para que me liberara A la pena Y yo te quiero mientras vivas Y yo te quiero mientras vivas Le tengo dicho a mi madre Que si Dios no me castiga Mi acera Ay no de nadie Ay no de nadie Ay no de nadie Ay no de nadie